Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bueno, el día de hoy les traigo un nuevo videoblog. Ya muchos me lo habían pedido que hiciera vlogs más seguidos, pero por el tiempo y por escuela, bueno, universidad, el trabajo no se me ha dado la oportunidad hasta hoy, hoy sábado. Hoy vamos a aprovechar para grabar porque vamos a hacer varias cosas, el cual creo que van a ser algo interesantes o algo llamativas en el sentido de que primero, estamos aquí en Exclusive Motorsports, donde yo trabajo normalmente. Anteriormente, anteriormente era fotógrafo, ahora estoy como videógrafo, se puede decir, en el cual edito, grabo historias, grabo videos para ellos y cosas por el estilo. Entonces, de aquí vamos a lavar mi carro, está asquerosamente sucio, es el Mustang, y de ahí vamos a ir al sitio, al sitio GDL o sitio Guadalajara, como quieran llamarlo, el cual es en la zona de andares, donde muchos fotógrafos se juntan, o spoilers, se juntan para esperar carros exóticos que salgan de ahí. Entonces, yo en lo personal espero ver el 765LT, espero grabarlo, y vamos a estar ahí un rato con los fotógrafos, presentárselo si quieren, o para que vean el cotorreo que tenemos y de ahí, pues ver qué más se hace. Entonces, ahorita vamos aquí a Exclusive, vamos a mostrarle a mis amigos, a saludar, y a grabar cómo lo damos el carro. Entonces, de ahí para irnos al sitio. Así que bueno, sigamos con el video y vamos para allá. Pues bueno amigos, ya estamos aquí con mis amigos, el tal Draki y Amarillas, aquí están. De hecho, justamente, él acaba de terminar su radio, el cual es todos los sábados a las 10 de la mañana, de 10 a 11, porque si tú quieres explicarme un poquito más. Para que nos escuchen en el 91.5 en Autoestéreo, vamos a estar todos los sábados de 10 a 12, estoy con Anagabi Cars, y pues esperamos mucho su apoyo. Así que... ¿Qué hicieron los fotos de radio, Ramón? No, pues imagínate, si lo hablábamos por gusto y ahora imagínate con un micrófono en frente. Ya es algo muy diferente. ¿Y más te vas a subir un ladrillito porque te dejamos de hablar? Se va a subir unos dos, yo creo. Nada, nada. Al tercer episodio ya, entonces, oh, perdóneme. Yo soy prueba de autos, 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 entrevista con personalidades, comparativas de autos. ¿Y si nos vas a invitar a algo, Xené? Esperemos que sí nos inviten porque va a ser algo diferente. La verdad, estar en radio siento que nunca hemos estado y pues va a ser algo nuevo. Estaría muy padre. Y bueno, quisiera presentarles también su carro. Es un 435 BMW que lo trae... ¿Lo tienes con réclo o solo con los puro rines? ¿O sea, es pura estética? Está top. Ok, entonces está top. Lo único que trae es estos rines. Ahora le quedaron muy bien. Y le pusieron este como tipo wrap de... Creo que es una bebida alcohólica, ¿no? Eres muy joven para ser tan sabio. Aquí se lo pusieron en exclusive. De hecho, aquí tiene el logo. Se fue a un evento en Morelia que fue, creo que, el Kepo Fest. Entonces, se lo forraron para llevárselo. Lo cual creo que le quedó muy bien. Y aquí tiene, por ejemplo, el logo de Gold Jagger. Entonces, la verdad que le quedó muy padre. Y pues bueno, sigamos aquí saludando a todos los demás. Y nos vemos entonces el sábado ahí con él. Gracias. Y hasta el Daraki. Sigamos acá. Pues bueno, amigos. Aquí ya estamos ahora en la parte de wrap. Viene aquí a saludar a los amigos, pero de hecho están trabajando. Entonces, quería mostrarles este Audi R8. Que para los que vieron mi primer video. Este lo mostré y le hice una sesión de fotos. El cual estaban poniendo full PPF. Pero ahora, el dueño decidió ponerle wrap. Entonces, en lo personal. Siento que este color no va con el carro. En lo personal. A mí no me gusta. No sé qué a ustedes les parezca. Si quieren dejarme en los comentarios si les gusta o no. Pero este Audi R8 en sí me encanta. El color metal. O plata se puede decir. Me encanta cómo se ve. Pero yo siento que le hubiera puesto un color más exótico. Como este morado. Ahora se ve muy padre. Y siento que le hubiera quedado mucho mejor. En lo personal. Pero, como saben. Pues, mi gusto se rompe en géneros. Y solo les quería mostrar que este fue mi primer carro que grabé. Cuando fue mi primer video. Mi primer videoblog, perdón. Entonces, se los quería mostrar. Y que lo vieran de nuevo ahora cómo se está forrando. Ahorita solo llevan la parte del capó. Y van a empezar con la parte de arriba. Yo siento que ya después van a ser con la fase y todo. Pero, pues, mis amigos. La verdad son de Costa Rica. Quería presentárselos. Pero, como les digo. Están trabajando ya de hecho. Y ellos forran muy, muy rápido. Literalmente echaron un carro en un día. Y la verdad, mis respetos. Cuando cambie mi carro o agarre un carro nuevo. Si lo voy a querer forrar. Va a ser con ellos. Y ellos lo van a hacer literalmente muy rápido. Y en un día. Entonces, lo hacen muy bien. La verdad. Sus acabados y todos. Son muy, muy buenos. Pero bueno. Sigamos viendo qué rollo. Y busquemos a más personas. Saludar. Pues, bueno, amigos. Ya acomodé un servicio de Mustang para poderlo lavar. Como pueden ver. Están muy sucios. Los rines. Todo está lleno de tierra. Por el loto donde lo pongo. De hecho, llego a pensar que hay un gato. Que se meta donde guardo mis carros. Porque hay muchas. Como. No raspadas, se puede decir. Pero, como. Manos, se puede decir. No sé. Patas de gato. Se puede decir. Entonces. Déjenme. Me pongo ya a lavarlo. Porque ya. Es medio tarde. Y ya quiero que esté limpio. Para ahora sí ya. Desocuparme. E ir al sitio. Pues, bueno, amigos. Ya acabamos de llegar aquí a Andares. De hecho, no pude grabar un poco más de Exclusive. Estábamos ahí platicando. Se me fue el rollo. Estábamos todos ahí. Lo organizamos tal vez algo. A la mera. Si se ve eso o no. No estoy seguro. Entonces, tal vez a la mera lo grabo. Pero, bueno. Ya estamos aquí. Ahí está el Mustang. Espero que no me lo quiten de aquí. Porque se supone que no me puedo estacionar. Y, bueno. Aquí ya vamos con la cámara. Aquí ya la traemos. Y acabo de ver que aquí hay varios Sporters. Entonces, vamos a saludar. Y a ver qué rollo. Bueno, amigos. Ya estamos aquí. De hecho, ya llegaron los fotógrafos. Como pueden ver, ahí están. No sé si quieran presentar ustedes, mis amigos. Bueno, él es George. Él ha estado conmigo en Wolfiager. Es su hermano. Se parecen un chingo cuando los ves. Y, bueno. Aquí está otro amigo. ¿Cuál es tu Insta? A.B. Cars GDN. A.B. Cars. Y el tuyo. Tú estás en Glauben, ¿no? Trabajando. Sí, en Glauben. Sí. Tienes muy perras fotos, la neta. Vayan a seguirle. Aquí va a ver su Instagram también. Y, pues, bueno. Aquí vamos a estar esperando. A ver qué carros encontramos. Yo tengo como la esperanza de que llegue el 765 LT. De hecho, ahí está un Jimny. ¿No se lo alcancen a ver a los lejos? Déjame. Voy a grabarlo. Déjame por allá. Pues, bueno, amigos. Ya nos vamos acercando. Y quería presentarles este Jimny. Este carro acaba de llegar a México por primera vez. Ya existía mucho en Europa y todas partes del mundo. Esa fue una Mercedes. Y la verdad está muy llamativa. La verdad está muy exótico para mí. Para mi gusto. Y quería mostrárselos. La verdad que está muy, muy padre. Yo sé que ustedes esperan ver carros más exóticos. Pero para mí este es un carro exótico. De cierta manera. Porque es la primera vez que llegue a México. Entonces, vamos a tratar de que salgan buenos carros. No sé si a la mera vengan más carros exóticos. Pero vamos a ver aquí un buen rato. Tengo también un chingo de hambre. Entonces, ahorita tengo que llegar también a comer. O me voy a esperar un rato a ver qué sale. Y si no, me voy a comer un rato y ya. Seguimos grabando. Pero trataré de grabarles qué alcanzamos a ver. Y también tratar de tomar fotos. Así que, vamos con ellos un rato. Y están todos esperando. Aquí es como que el spot. O el sitio de Guadalajara. En donde todos los spoilers se ponen aquí. O ellos también se ponen ahí, de hecho. A esperar los carros. Pero, como ven. Aquí ya hay varios. Ya llegaron varios antes que yo. Y se supone que van llegando más. A veces otros se ponen por allá más adelante. Pero, a veces no te dejan. Porque son un poco. Como que un poco molestos los guardias. De cierta manera. Entonces, es mejor aquí. Aquí nadie te dice nada. Y los puedes tomar un buen ángulo en esta parte. O también en esta parte. Entonces, a ver qué sale. Y aquí estamos con todos ellos. Pues, bueno amigos. Ahorita acabo de llegar a este exótico. Que es una Lamborghini Urus. A lo que tengo entendido está forrada. No estoy muy seguro. La verdad. Si es un color original, ¿no? Me tiene como que en duda. Siento que no. ¡Gana! De hecho, está otra vez nuestro amigo. Pero, la verdad. Este color se ve muy padre. Es un color. Pues, un amarillo chillón. Se puede decir. Pero, la verdad. Está muy, muy bonito. Y más en esta Urus. Soy fanático de la Urus. En cómo se ven estéticamente. En qué tan agresiva se ve. Y siento que les quedó muy bien. La que no me gustó muy, mucho. O en lo personal. En esta camioneta. Es la parte de abajo que le pusieron. Siento que no va. Es lo que yo creo. Pero, de todas maneras. Se ve muy, muy bonito. Entonces, hasta el momento. Esta es la que ha sido. Y al igual. Déjenme voy a mostrarles otro exótico que hay por aquí. Y pues, bueno. Aquí tenemos ahora un Mercedes AMG GT. No sé si sea un GT-R o un GT-S. La verdad, no estoy seguro. Pero, la verdad. El spec en negro con eso en verde. Le queda muy padre. Y aparte el interior se ve muy, muy, muy padre. Entonces. Déjenme voy. Porque creo que llegó el dueño. Y yo aquí grabando. Entonces. Sigamos viendo qué más hay. Porque hay variedad. Por el momento. Pero. No estoy tan seguro. Si vaya a haber algo mucho mejor. Yo sigo esperando. Con la esperanza de que. Salga el 765LT. Es algo que. Que me gustaría mucho ver. Ah, espérame. Ahí está. Que me gustaría mucho ver. Porque. Siento que es un carro. Que. Que no es muy visto. A lo que tengo entendido. Solo hay dos en Guadalajara. Entonces. Quiero aprovechar. Y no tomarle fotos. Pero aún así. Tener la experiencia de verlo. ¿Saben? Entonces. Llegamos allá un rato. A ver qué rollo. Yo por mientras. Aquí estamos platicando. Me muero de hambre. Porque no he comido. Pero. Vamos a ver qué. Aquí de hecho todavía sigue el. El Mustang. Estacionado. Donde no se supone que me debería hasta sonar. Pero. A ver qué rollo. Venga. Como todo un buen mexicano. Ey yo. No se debe. México, cheque. Pero bueno. Ahora vamos a ver si. Si sale algo más chido. Pues bueno amigos. Perdón que esté haciendo mucho ruido. Es que esté haciendo mucho aire. Pero. Patrocíname. No, no se creen. Aquí tenemos un Mustang. Que es 2015. Lo que tengo entendido. Luego otro Mustang. Que es 2016. O 2015. No me acuerdo tampoco. Ahí está el mío. Claramente. Y ahí está un 2019. Igual que el mío. Y. Lo que quería mostrarles es que. Los tres son blanco. Refrigerador. Y el mío. Es el que más destaca. Por ese color satín. Me encanta como se ve. Pero bueno. Quería mostrarles que. Llegaron. Varios amigos. De un club. En el cual. En vamos. Bueno. De hecho estamos esperando a otro amigo. Pero. Queremos hacerles estos nuevos. Mustangs. Entre comillas. Y muchos se preguntan. De que por qué les digo. Blanco refrigerador. Pues. Bueno. Yo en lo personal. No soy fanático del blanco. Sin embargo. Yo le digo refrigerador. Porque. Me recuerdan mucho. Al refrigerador. El viejo que. Que. Tenían mis abuelos. O cosas así por el estilo. ¿Sabes? Entonces. Por eso les digo. Blanco refrigerador. Y. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien. Es el que toma fotos, ¿no? Simón. De hecho estaba grabando ahorita un video. ¿Qué tal? ¿Qué les parecen los Mustangs? Bien. ¿Son tuyos? ¿Nomás este? Ay. A ver. Haz lo que suene. ¿Ahorita? Si quieres. Sí. Ya me voy. Ya te vi. Creo que llegaron por ustedes. Venga. No. ¿De qué? Nos vemos. ¿Qué dices? ¿Qué es el gorro? Pero bueno. Ahorita llegaron unos chavos. Pues bueno amigos. No sé si me va bien. Pero. Ahorita llegaron unos chavos que me reconocieron. Y me dijeron que. Que la pisara pues. Porque ahí está el carro. De hecho. Y. Pues bueno. Hay que complacer a veces a la gente. Y ya le. Les dije que los. Que escuchara un poco. Pero bueno. Ahorita estamos esperando a otro amigo. Que va a llegar en un Mustang. Igual creo que 2015. Pero naranja. Ya para salir los cuatro. Rodar. Y ir a cenar. Espero que. Que ya pronto llegue para salir. Ahí está el otro. Y bueno. Mis amigos están allá. Déjense los presento. Para que salgan ahí. Y se emocionen saliendo en mis videos. Que no ve casi nadie. Pero bueno. ¿Ya llegó el Max? No. Pues bueno amigos. Aquí tengo a mi amigo. Que siempre le vende los tenis a la Alfreda Valenzuela. Yo creo que ya muchos lo conocen. Porque he salido en videos. Ahorita se acaba de ir. Los dos amigos más. Que son los dueños de los Mustang. Pero bueno. Algo que quieras decir. Ya que eres un famoso. No. No soy famoso. Vayan. Vayan los que puedan. Y mandenle mensaje. Para que me regalen. No estén. No te quedas. Un saludo. Un saludo a toda la familia de Julián. Aquí. Ghost. Ok. Corte. 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 No. Ya. Así como queda. Así como queda. No. Pues sí. Un saludo a toda la familia de Ghost. Ahí los que pocos me ven. Y que se diviertan. Pues bueno. Ya no me estaba esperando. Otro amigo. Que supone que ya viene. Y de ahí. Nos vamos a comer a los taquiquesos. Ahora he hecho que va de llegar aquí. Otro de los dueños del Mustang. Ese que trae parecido al mío. Al facelift. Del mío. Pero bueno. A ver qué rollo. Se anda burlando de mí el perro. Miren amigos. Aquí se va pasando un F8 tributo convertible. Ah no. No va convertible. Pero ahí va. Ahorita aprovechando que se iba pasando. Es el de ese rato. Es mi compa. Muy bueno amigos. Ahora ya podemos contar otra vez de nuevo. Un Mustang blanco. Mi Mustang. Otro Mustang blanco. Perro con fibra de carbono. No se alcanza a ver mucho. Pero de hecho. Ya nos vamos a ir. Para poderles grabar más. Otro Mustang blanco. Y justamente acaba de llegar. Otro Mustang. Pero naranjado. Que es de mi mejor amigo. Max. Ah de hecho viene. Bien acompañado. Entonces. Dejen me voy a saludar. Y ahorita nos vemos. Pues bueno amigos. Ya empezamos la rodada. Ahí como pueden ver. Vienen todos atrás de mí. Yo los voy guiando. Ahí los pueden ver. Que me van siguiendo. Entonces. Vamos a dar la rodada aquí. En andares. Para de ahí ir a cenar. Entonces vamos a ver qué rollo. Ahí vienen todos atrás. A ver qué tal se ven. Y pues bueno. Aquí vamos a ver el Mustang. A ver qué rollo. Creo que no puedo. Por ser automático. Pues bueno amigos. Como pueden ver. Ahora es otro día. Acabamos de volver a llegar al sitio. La verdad que el día de ayer en la noche. Pues estuve con mis amigos. Nos quedamos ahí platicando. Cenamos. Fue muy padre. Llevar los seis Mustangs a rodar. Algo divertido. Nos chocamos afortunadamente. Ya ven que tenemos mala fama. Bueno los Mustangs tienen mala fama de chocar. Pues nadie chocó. Hicieron unos drips. Todos bien. Saben cómo controlar un Mustang. Entonces pues no hubo problemas. Y bueno. Yo aquí de hecho ya estoy. Haciendo una tarea. Bueno estaba haciendo una tarea. Pero escuchamos un Lambo. Y de hecho ahí están dos fotógrafos más. Ahí está el Georgie y su hermano. Ahí les voy a poner sus Instagrams. Y bueno. Aquí andamos otra vez en andares. Esperando a ver qué sale. De hecho van a venir dos invitados más. Que voy a presentarles ahorita que lleguen. Entonces. Aquí andamos de nuevo. Y a ver qué sale. Porque se escuchó ahorita un Lambo. No estamos seguros si es o no es. A ver qué rollo. Muy bueno amigos. Ya es otro día. No, no se creen. De hecho. Todavía sigue siendo el mismo día que me grabé este. Bueno ya es el segundo día de que grabé. Pero. A lo que voy es que. Fue un día muy muy bueno. El cual se me fue literalmente. El rollo de grabar. No estoy acostumbrado a grabarme. Y mucho menos a estar grabando las cosas que veo. Pero voy a tratar de más. Porque. Fue Ana Gaby. Fue el JP. Y estuvieron muchos fotógrafos. Estuvieron muy buenos carros. Yo lo que quería contarles. Esa es la anécdota que pasó. El día de hoy. Justamente cuando grabé. Ese día donde estaba con el laptop. Haciendo una tarea. Una persona después se acercó. Y llegó como diciendo. De que. ¿Qué están aquí? O ¿Qué están esperando? ¿Qué es lo que están esperando que salga? Y entonces. Pues carros exóticos. Y ya él como. O sea yo creí que lo había dicho de un modo mamón. Dice. Ah bueno para pasar yo. Y ahí ya. Pues ¿Qué va a pasar? Y en eso muestra la llave. Y era la de un Lamborghini. Y entonces de que. Ah no. Pues sí. O sea. Pásale con gusto. ¿No? La cosa fue que estuvimos esperando ahí un buen rato. Y salió. Y afortunadamente. La verdad. Tiene que haber mucho. O sea. Tiene que haber más personas así. En el sentido de que sean como muy. No sé si decirlo. Humilde. Pero muy buenas personas. Que te den la oportunidad de tomar esos carros. Por ejemplo. Este Lamborghini Huracán fue el que salió. Y la verdad que. Se rifó. El darnos la oportunidad de tomarle fotos. Entonces. Pasaron muchas cosas. También hubo una Urus. Hubieron demasiados carros. Pasaron. Bueno. La verdad que estuvo muy muy padre. El día de hoy. De hecho. Se salió también este. Ferrari. Que dijeron que era. Se me olvidó el nombre. Pero que es muy exótico de cierta manera. Pero bueno. Esto fue lo que pasó. Lita. El sábado. Y domingo. Que. Vamos al sitio. La verdad. Está muy padre. Y siento que voy a estar yendo más seguido. Para grabar los contenidos. Y si se da la oportunidad de grabarlo. Porque se me va el rollo. Si te emocionas tanto. De ver un carro así. Como por ejemplo. El huracán. Que el deje. Tomando fotos. Que si te va el rollo. Bueno. Pensé que grabar unas historias. De hecho. Tienen que seguirme en Instagram. Porque en Instagram. Subo más cosas. Ahí subo literalmente. Lo que puedo de todo. Y. Ahí mostré un poco de ese carro. Entonces la verdad que. Estuvo muy padre. Me divertí. Y espero más seguidos. Ir para mostrarles. Estos tipos de carros que haya. Y pues bueno. Espero que les haya gustado este video. La verdad fue. Muchos cortes. De cierta manera. Pero voy a tratar en serio. De que grabe todo. Para que sea más continuo. Pero bueno. Nos vemos entonces en la siguiente. Para seguir más con. Este tipo de aventuras. Porque están muy buenas. Nos vemos. . . Gracias por ver el video.